hola a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a desarrollar el siguiente ejercicio sobre productos notables que nos dice si x a la 6 menos 4 x a la 5 más 5 x a la 4 menos 4 x a la 3 más 5 x al cuadrado menos 4 x más 4 dividido entre el producto de x al cuadrado menos x más 1 por x al cuadrado más x más 1 nos da o es igual a 25 y nos dice que x pertenece a los enteros positivos determinar el valor de x más 1 al cuadrado alternativas a 64 b 46 c menos 3 de 3 e 7 f 94 empezamos bien escribimos la expresión que tenemos que desarrollar escribimos lo que nos piden hallar x más 1 al cuadrado si observamos la expresión que hay en el denominador nos podemos dar cuenta que tenemos una identidad de argán que podemos simplificar la o expresarla en un trinomio la expresión que está en el numerador la trabajaremos usando un artificio si nos fijamos hay un 5 x a la 4 y hay un 5 x al cuadrado lo que vamos a hacer es separar ese 5 x a la 4 en una suma de 4 x a la 4 más x a la 4 y el 5 x al cuadrado y lo separamos en 4 x al cuadrado más x al cuadrado entonces en el numerador tendríamos x a la 6 menos 4 x a la 5 y y este 5 x a la 4 lo separamos en 4 x a la 4 más x a la 4 menos 4 x al cubo más 4 x al cuadrado más x al cuadrado menos 4 x más 4 al al separar 5 x a la 4 y 5 x al cuadrado nos podemos dar cuenta que agrupando los términos que tenemos en el numerador en grupos de tres en tres podemos factorizar los usando factor común y en el denominador usamos la identidad de argán que nos dice que la multiplicación de x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1 es x a la 4 más x al cuadrado más uno para trabajar mejor vamos a agrupar los términos del numerador en grupos de tres de tal modo que podamos sacarles un factor común empezamos con x a la 6 continuo con x a la 4 y el otro sería x al cuadrado ahora voy a escoger los que tienen coeficiente negativo tenemos menos 4 x a la 5 menos 4 x al cubo menos menos 4 x y ahora para terminar con esta parte escribiremos los términos que quedan 4 x a la 4 y después tenemos 4 x al cuadrado y finalmente más 4 y el resto sigue igual y entonces ahora ya tenemos los términos agrupados por un factor común este sería el primer grupo que tiene como factor común x al cuadrado este sería el segundo grupo que tiene como factor común 4 x y este de aquí sería el tercer grupo que va a tener como factor común el número 4 entonces ahora procedemos a factorizar los términos del numerador y ahora copiamos el denominador Aquí en el numerador ya podemos observar que tenemos como factor común el trinomio x a la 4 más x al cuadrado más 1 Y lo que haremos será factorizar el numerador por ese factor común Entonces como factor común tenemos x a la 4 más x al cuadrado más 1 Todo esto multiplicado por x al cuadrado menos 4x más 4 Aquí lo que hacemos es simplificar Con lo cual nos va a quedar x al cuadrado menos 4x más 4 igual a 25 Aquí tenemos ya un trinomio cuadrado perfecto que sería x al cuadrado menos 4x 25 pasa a la izquierda como negativo Tendríamos menos 21 igual a 0 Tenemos x, x, 7 por 3, 7x, 3x y obviamente aquí va a ser menos 7x para que nos dé menos 4x Entonces aquí tenemos x Falto del menos Menos 7 Por x más 3 igual a 0 Con esto ya hemos hallado el valor de x y solo tomamos el valor de 7 Ya que el ejercicio nos dice que x pertenece a los enteros positivos Es decir, ignoramos el menos 3 Bien, nos pide hallar x más 1 al cuadrado Ya tenemos el valor de x que es 7 Simplemente reemplazamos x con 7 Le sumamos 1 Tendremos 8 Y 8 elevado al cuadrado es 64 Que sería la respuesta Es decir, la alternativa sería la respuesta a este ejercicio Espero les haya gustado este vídeo Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!